¿Cuándo se produjeron las lesiones que presentas? Pues de que no fuera tan fuerte el impacto de los gases y en un momento que sentí el golpe en el brazo y pues ya al momento de ver que era, era la bala de goma, fue un golpe muy fuerte y me llevaron con los paramédicos, o sea que me checaran, me pusieron desinfectante y me dieron un analgésico y ya después pues fui al médico. ... Aquí tú puedes apreciar el tatuaje que produce el impacto de una bala de goma. Este es el centro de la cabeza de la bala de goma Y que tiene un cuerpo O sea, tiene la cabeza, la punta Que es con esta misma forma Y luego parte del cuerpo Como es una zona de parte blanda en el hombro de esta joven En su hombro derecho Al momento en que impacta la bala de goma Pega y además contunde también la otra parte de la zona Tú verás en otras fotografías Cómo nada más se ve el impacto central Pero bueno, esto corresponde exactamente al tamaño de la bala de goma Y la fuerza de contusión Si puedes apreciar, mira Esto, todas estas zonas que se llaman equimosis Toda esta parte morada Es porque al golpear la contusión Inflama el paquete vasculonervioso de la región Y entonces produce todo este amoratamiento Por la contusión Para que veas la fuerza con la que se dispara una bala de goma Y el tamaño Que tiene un alcance de 150 metros Ahora, esto mismo es lo que le pega a Uriel en su ojo Y ve cómo corresponde también a la órbita del ojo Y produce entonces la lesión de parte de la fractura de la órbita Parte del tabique nasal Y lamentablemente por la forma que tiene Al golpear de manera tan fuerte El globo ocular produce su estallamiento Este tipo de armas están prohibidas Y máxime cuando se utilizan Pegadas del tórax hacia arriba En las piernas Hacia abajo No hay lesiones vitales Claro, hay mucho dolor Hay un dolor intenso Pero no se pueden usar Esto es lo que hay Y aquí le decimos A las instancias del gobierno Que efectivamente hay casos documentados De la utilización de dichas balas de goma ¿Si alcanzas a ver bien la zona de amortamiento? Así es Aquí mira, aquí se ve un poco mejor Mira, tienes esta zona Esta zona Empiezas a ver como ya hay partes Que empieza a haber cambio de coloración hacia el amarillo Es decir, que tiene ya más o menos Una semana de evolución esta lesión Es decir, corresponde a la época en que fue realizada Esto se llama cronotanato diagnóstico Y es las deducciones que podemos hacer De los cambios de coloración de una lesión A lo largo de los días En relación a la fecha en que fue producida Y ahí está la utilización de las balas Las famosas balas de goma Balas de goma Muchas gracias 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 Gracias